Antífona de ingreso, pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este miércoles en el cual iniciamos el mes de julio, en este santo lugar, en la Basílica de la Resurrección, en la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, en esta Santa Eucaristía depositemos sobre el altar de nuestro Dios nuestras intenciones, las intenciones del mundo entero, la salud de nuestros enfermos, el trabajo del personal médico, los gobiernos de nuestras naciones, decisiones justas, solidarias, que busquen el progreso y el bien común, las intenciones de nuestros difuntos, en modo que, abrazados por nuestro Dios en su misericordia, contemplen eternamente su rostro. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos a Dios perdón de ello. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados, y que por medio de tu gracia podamos vivir fuera de las tinieblas, y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, Amén. Amén. Lectura del profeta Amos. Buscad el bien y no el mal, y viviréis, y así estará con vosotros el Señor Dios de los ejércitos, como deseáis. Odiad el mal, amad el bien, defended la justicia en el tribunal, quizás se apiade el Señor Dios de los ejércitos, de los supervivientes de José. Detesto y rehúso vuestras fiestas, oráculo del Señor, no quiero oler vuestras ofrendas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y dones, pero cebados que sacrificáis en acción de gracias. Retirad de mi presencia el estruendo del canto, no quiero escuchar el son de la cita. Fluya como el agua el juicio, la justicia como arroyo perene. Palabra de Dios Te alabamos Señor Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Escucha pueblo mío que voy a hablarte, Israel voy a dar testimonio contra ti, yo Dios, tu Dios Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios No reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes Conozco a todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuanto se agita en los campos Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Aleluya, aleluya Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino Y le dijeron a gritos ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando Los demonios le rogaron Si nos echas, mándanos a la piara Jesús les dijo Id Salieron y se metieron en los cerdos Y la piara entera se abalanzó Acantilado abajo y se ahogó en el agua Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo Incluyendo lo de los endemoniados Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús Y al verlo, le rogaron que se marchara de su país Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, que el Señor les dé su paz Buscad el bien y no el mal Y viviréis Y así estará con vosotros El Señor Dios de los ejércitos Como deseáis Esta frase podría resumir perfectamente No sólo la liturgia de esta jornada Sino toda la vida del cristiano Buscad siempre el bien Buscad a Dios Buscando a Dios Y encontrándole Seremos instrumentos a su vez de ese mismo bien Pero irónicamente Irónicamente hacer el bien Buscar el bien en todo En más de alguna ocasión Hace mal Duele hacer el bien En el texto evangélico Escuchamos como precisamente el mismo Jesucristo Haciendo el bien Liberando del poder de los endemoniados A no solamente estas personas Sino a toda una comunidad Teniendo un costo humano Un costo material El de la piara Hacer este bien Produjo un mal Hacer el bien Vivir el bien Multiplicar el bien Esa es la misión Que hoy nuevamente el Señor nos invita Viviendo el bien Dejando atrás el mal Dejando atrás los efectos de ese mal Podremos alcanzar esa plenitud Que este santo lugar nos muestra Ha sido la diestra del Padre La que hizo que Jesucristo fuese resucitado Para vivir el bien Para llamarnos al bien Para hacer el bien En medio de nosotros El saludo franciscano Es siempre Paz y bien Que ese augurio Inunde nuestros corazones Inunde nuestras familias Inunde nuestra sociedad Que es el augurio Simplemente De Dios mismo Paz y bien Un saludo franciscano Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros, y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios. Con su Esposo, San José. Los apóstoles y los mártires. San Francisco, Santa Clara, San Antonio, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Pierre Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos que somos del Dios de la paz, digamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya no está en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Oremos Vuelva su mirada y les conceda su paz Y la bendición de Dios Poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que la alegría del Señor resucitado sea siempre nuestra fuerza para hacer siempre el bien Podemos irnos en paz Feliz día para todos